Buen mediodía, bienvenido a Santa Fe. Contanos cómo se fue dando esta negociación, esta gestión para que hoy sea jugador de unión y hayas tenido tu primer entrenamiento con los compañeros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, la oportunidad se presentó, me aseguró mucho esta oportunidad, así que no la dobé. No la pensé dos veces antes y ya acepté esta propuesta que tuve. Y bueno, ya hablé con mi profe Leo, me sedujo mucho esta oportunidad. Y bueno, no la pensé dos veces y aquí estoy. José, buen mediodía. Características, me decían del Paraguay delantero, puede ser media punta también. ¿Dónde te gusta un poco ubicarte? Obviamente, donde por ahí Leo lo diga, ¿no? Pero, ¿cómo son tus características como jugador? Bueno, a mí me gusta mucho jugar todo el frente de ataque. Mis características son un poco la velocidad, el encarar, el tratar de drivar. Bueno, esas son un poco las características que yo tengo. Y bueno, ahora a trabajar y a ponerme a punto para poder ayudar al equipo. Encontré buena gente, buenas personas. Así que este es un club que quiere llegar a ver cosas grandes. Y bueno, vengo a aportar mi granito arena para conseguir eso. José, decías recién, tenías otras oportunidades y sabíamos que incluso algunas eran de otros países de Sudamérica. ¿El desafío de venir a la Argentina, pero además son mi equipo que está siendo protagonista en el torneo de primera? Sí, así mismo es. Siempre me ha gustado el fútbol argentino. Siempre lo he seguido. Así que no lo dudé, como te dije hace rato, no lo dudé dos veces. No pensé dos veces para venir. Bueno, ahora a ponerme a disposición a trabajar. Y yo creo que con sacrificio y mucho trabajo yo creo que podemos llegar a cosas importantes. Ya que el club está ahí peleando bien arriba. Así que bueno, a trabajar y a tratar de conseguir el objetivo que el club se ha propuesto. Por lo que viste en estas primeras horas, en estos entrenamientos, José, ¿qué sensación te queda? ¿Qué grupo llegaste? ¿Qué equipo pensás que vas a integrar? Bueno, en realidad el primer día que estoy acá encontré excelentes personas. Buen grupo, buenos compañeros. Bueno, también el profe me ha recibido muy bien. Así que eso ayudó bastante también para que yo personalmente pueda adaptarme rápido al grupo. Así que bueno, como te dije recién, a trabajar ahora y tratar de ayudar al grupo para conseguir el objetivo. Desde lo físico, desde lo futbolístico, ¿cómo llegás a acoplarte al grupo? Porque ya el grupo entró en horas decisivas en cuanto al partido de Racing. ¿Cómo estuviste trabajando? ¿Cómo fue este receso para vos? Bueno, yo como terminó el parvete en diciembre, yo tuve mi vacación y luego empecé a trabajar físicamente con un preparador físico. Bueno, yo creo que ahora con el preparador físico de Unión, yo creo que me pondré a punto cuando él diga. Así que bueno, yo me siento bien y a trabajar ahora y ponerme a punto. ¡Gracias!